Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video acá en nuestro canal de YouTube, Chelita Rubio. Bueno, pues mis queridos amigos, en esta ocasión nos encontramos acá en nuestra casita, como siempre. Y ahí Tatiana nos va a contar un poquito de lo que ella va a hacer este día. Bueno, hoy, este... Ay, no sé si me van a escuchar, perdón, pero ando un poquito mala de la garganta. Hoy, este día tenía planeado hacer un rico almuerzo junto con ustedes y mostrarles un poco de la rutina diaria que yo tomo los días de semana. Porque los sábados no hago nada y los domingos tampoco. Solo los días de semana, o sea, lunes y viernes. Entonces, así que acompáñenme que les voy a mostrar lo que vamos a hacer ahora para el almuerzo. Ay, me voy bien, está cansada ahí. Solo que... Ay, me disculpen por el suerte que tengo, pero... Esperen, me van a ayudar a botar las marcas de ustedes. Solo voy a tapar el chonje de aquí porque... Bueno... Este... Tengo que saber, parece que, pero no importa. ¿Adivinen qué tengo aquí? ¿Qué es? ¿Adivinen? El huevo y las yemitas. Solo la yema porque el huevo ya está. ¿Eso qué? No sé. Es de mi mami. Ay, deje que te mime. ¿Vos sabes cómo lo metiste ayer? Miren, esos son peces caítes. ¿Y ese es? Vamos a hacerlo... Venga, con arroz. ¿Adivinen qué tengo aquí? Son huevos de iguana. Miren, dice tanto. Vamos a saludarlo. Vámonos. ¡Hola, abuelo! ¿Me sirva? ¿A comer sanales vengo? Sí, no. Sí, no. Saluda a la cámara. Saluda a la cámara. Que hoy lo vamos a recibir como nadie en buscada. No, mía. Ajá. Saluda a la cámara. Pero quita ese sombrero. No, hombre. Y así, déjalo con el sombrero. Si así con el sombrero está como que Vicente Fernández. Sí, me alegaste con el sombrero. Con el sombrero. Ay, sí, sombrero. Bueno, pues acá recibiendo a nuestro abuelito, ¿verdad? Bueno, es abuelo mío, bisabuelo de Tatiana. Él este día se ha dejado venir para acá, para donde nosotros. Nos ha venido a visitar, bisabuelo. No. Porque él no vive acá con nosotros. Él vive en... Caserío Calderones. Caserío Calderones. Ahí, pues, en otro caserío. Aquí es el que pulí. Y ese caserío está, pues, más para bajito. Gracias a Dios. Gracias a Dios que Dios lo ha traído. Se ha, se ha soltado porque el señor no pasa en la casa. Cómo no, ahí se me mantengo trabajando en la casa. Tiene un amos trabajable en la casa. ¿Eh? Tiene como unos 20 animales. No tiene aquí ni mil gallinas. Si ustedes fueran a la casa de él, solo como aquí ni mil gallinas. Ahí él tiene vacas, tiene cabros, tiene ceros. Un día lo vamos a ir a visitar. Ojalá Dios quiera. Para que nos muestre todos los animalitos que usted tiene ahí en su casita. Abuelo no está ordeñando la cabra. No, ahorita está aquí. Ah, ya parió. Sí, hoy tiene 8 días. Es una hembrita tú. Ya va a tomar leche de cabra. Primero Dios, que es problema. Cuando, cuando ordeña la leche de cabra, ahí la toma leche de cabra. Dicen que la leche de cabra es buena, va, papi. En ayunas es buena, va. Sí, se la toma en ayunas. Usted sabe mucho, va, papi, de que los beneficios que tiene la leche de cabra. Sí, se cura un montón de males de la leche y da fuerza porque es vitamina. La leche de cabrita. Como las animalitas o los montes comen, en el monte está la vitamina. Así es. Es igual a las abejas de cajón. La miel es una gran medicina de las abejas porque comen, andan sacando la miel de las flores. Son de flores, ellos llevan la vitamina y la medicina. Y les de cajón a pasar. No, y está contándonos pues los beneficios de... Sí, sí, pero una pasada ya te sabe. No, pues sí, sí, él se sabe muchísimas pasadas, ¿verdad? Y no pasadas. Y no pasadas. Miren, pues papi, nosotros no nos esperábamos este día que usted viniera y... Me dijimos que íbamos a esta madre ayer y... Uch, sí. ¿Ah, sí? Pues sí. Es mi vida visitar a esta familia porque en realidad pues yo las quiero de tiempo. En primer lugar y en segundo lugar que estamos metidos ya. Ellas son mis nietas, vi nietas, zaparañetas y un montón de cosas. Sí, sí. Yo soy su nieta. Yo soy la nieta, usted es nieta. Vi nieta, vi nieta. Vi nieta, vi nieta. Vi nieta, vi nieta. Vi nieta, vi nieta. Aquí está la parte de una vi nieta, mire. Y aquí está la otra nieta. Y la nieta está practicando por medio del celular. Así es, ahí presentando lo que lo miren los suscriptores que tenemos aquí en nuestro canal. Allí si usted quiere ahorita mandar un saludo a cualquier familiar suyo lo puede hacer. Sí, este video se sube a las redes y ahí lo miran las familias. Yo voy a mandar un saludo a Laura. Va pues. Pero este... ¡Hable duro! Sí, sí. ¿Cómo que ha salido? Cualquier cosa, lo que usted le naca de su corazón. El corazón está bien. Bueno, estimada nieta Laura, aquí estoy otra vez siempre de la familia. Siempre me toca visitarlos porque me desespero cuando ellos nos van porque ellos no me visitan. Yo vengo aquí cuando ya me va la sequía de venir porque hoy no iba a venir pero de repente sentí el deseo de venir y por eso he venido. Yo es que te mando muchas saludes hija y primero Dios que siga mejor de todas mis enfermedades porque yo también primero Dios que ya voy a ir a sacar el examen que me han dado los resultados. No me quiero mandar acá en ninguna otra cosa. Te agradezco mucho y a ratito yo quisiera que vinieras para que chotearan. Para que todo lo posible de venir para Semana Santa. Vaya. Y vamos a la playa. Dios que la bendiga. Bueno Laurita, ahí está el saludito de tu papá porque él es tu papá. Entonces yo espero que lo mire. Ahí te voy a compartir el link para que veas el video y veas. Sí, se puede. Y ahí te vamos a enviar una foto. Así como ha venido ahí Vicente Fernández. Mira a ver cómo está. Bien. Ajá. Y bueno pues nosotros continuamos con... Quiero ver a abrir allí la bolsa para que ellos puedan ver. Espera, me voy a lavar este trato para poner esto así. Demostrarlo. Aprovecha Naya. Gracias. Continuamos queridos amigos. Y ahí Nachelita nos va a mostrar lo que vamos a disfrutar en familia hoy para el almuerzo. Una rica lonja de pez del mar. No, Fure. No sé. Díganle que nos trajo mi tío hoy. ¿Cómo se ha llamado? Fure. No, Fure. Vaya sí, déjalo. Bótale el agua. No, no te preocupes. 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 Así déjalo hija y que se vaya descongelando el sol. ¿Y ahí qué le vas a, cómo lo vas a preparar? Lo vamos a hacer como más delgado, la lonjita. Sí. Porque está. Bueno queridos amigos, continuamos. La Tatiana ya fue a recoger ropa seca porque va a tender la ropa mojada. Y acá pues ya tenemos el pescadito descongelando. Como pueden ver las presas de pescado están, este, como les puedo decir, un poquito gruesas. Acá lo que vamos a hacer es rebanarlas un poco para dejarlas un poco más delgadas. Se está sacando y se hacen más. Y lo vamos a marinar ahí con nuestros menjurjes para que agarre un agradable y delicioso sabor. Y vamos a acompañarlo también con un rico arrocito frito, la ensalada. Y se la vamos a beber porque pues en estos momentos no contamos con ensaladita. Pero sí vamos a comer arrocito y pescadito frito. Así es, no se van a perder del próximo video porque va a estar bueno en la preparación del pescado. Y esa es la invitación a todos los suscriptores, ¿verdad? Y que si están viendo solo mis videos, vayan a suscribirse por si no se han suscrito. Y vayan a compartirlo porque la primera vez que llegaron los mil. Así que saluditos y bendiciones. No se olviden suscribir y darle a la campanita de notificaciones que es totalmente gratis. Y no se han sacado. Nos vemos en un próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!